Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Hoy el video que vamos a grabarles es simplemente pasar por el municipio de Tancanhuiz, es mostrarles pues cómo está en la actualidad, en el momento. El municipio de Tancanhuiz es un municipio que ustedes pueden llegar a 45 minutos de Ciudad Valles, a 20 minutos de Coscatlán, a 20 minutos de Subahuetlán. Está literalmente en el corazón de la Huasteca Potosina, está en la Huasteca Centro. Y pues estas son las calles llegando de Tampamolón para todos nuestros amigos que nos siguen y que han tenido que salir a trabajar por diversos motivos, que han tenido que salir a estudiar, que han decidido irse a vivir a otra parte, pero acá están sus raíces, acá está su familia. Pues bueno, este es el panorama que tiene Tancanhuiz. Y esta tarde pues no estoy solo, aún con mi hermana, si habla algo pues ahí la van a escuchar. Ya la conocen a Marlene. Bien, y pues miren, esto es lo que podemos ver en una tarde, casi 8 de la noche, son 7.40 y así lucen las calles de Tancanhuiz, muy tranquilas, ya con un sol que apenas entra todavía. Ya es lo último de la tarde y así se ve parte de las casas que aún prevalecen, con una arquitectura vernácula de la zona y pues parte de la nueva arquitectura, de las nuevas construcciones, comercios. Eso es lo que luce aquí en Tancanhuiz, San Luis Potosí. Sí, recordemos que Tancanhuiz es un punto estratégico para la cultura Tenec. Aquí se encuentra el Centro Ceremonial de Tamaletón y aquí se realizan importantes rituales, importantes concentraciones de esta cultura. Si ven al fondo, a ver, no, no creo que se alcance a ver, hasta el fondo, allá mero a esa punta es la iglesia de San Miguel Arcángel. Así están ya las calles. No sé, ahí coméntenos cuánto tiempo tiene que pasaron por aquí, porque sé que quizás los que vean el video probablemente pocos sean de Tancanhuiz, pero quizás otras personas pues sean de Tampamolón, de Tancan, de San Vicente. Y recordemos que esta es una ruta pues obligatoria para todos los que salimos acá de esos municipios de la región con destino pues principalmente a Ciudad Valles, ahí a la central y por aquí pasamos, miren, aquí están ya las últimas horas de luz del día dentro del municipio, hay algunos comercios cerrados, ya la mayor parte de gente pues va para su casa, hoy es domingo, mañana lunes, se fue la idea de comercio aquí en Tancanhuiz, pues ya la mayoría empieza a regresar a sus casas. Del lado derecho, miren, ahí están las construcciones pues antiguas, unas han sido intervenidas, unas se les ha cambiado la madera por concreto y hay una aquí, esta es de la mera esquinita, está este lado derecho, que todavía prevalece bonita. Está la plaza, los grandes árboles, si no me equivoco son como laureles también de la India, como los que hay en Bogotlán y aquí de este lado de hecho está la plaza. Y del lado izquierdo, miren, voy a parar tantito porque está, para la camioneta, pero del lado izquierdo, ahí donde viene pasando el Chevy, arribita donde está el sitio de taxis, está la Casa Colorada. Muchos la conocen porque pues obviamente tiene historia y está aquí todavía en el centro de Tancanhuiz, prevalece, con todos sus muros, con parte de sus columnas hechas de madera, ahí está del lado izquierdo amigos, aquí está la Casa Colorada. Aquí vamos pasando por la plaza, Marlén Dialgo, mira, las letritas. Ahí se pudieron empezar un poco. Ya hay Oxxo amigos, en Tancanhuiz también hay que decirles ya hay Oxxo. Entonces, digo, son cadenas comerciales que llegan y que están entrando a municipios y que a final de cuentas pues también traen como un beneficio porque acercan los servicios a cada uno de las localidades y hay que aprovecharlos, ¿no? Pero sin olvidar que debemos de consumir local y comprarle pues al de la tiendita, al señor de la esquina, a la tienda chiquita que siempre nos ha tendido a la mano. Miren, acá de este lado izquierdo está una Casa Blanca, pero al lado, enfrente de este carro amarillo, está el acceso a los 149 escalones para llegar a la iglesia de San Miguel Arcángel. 149 escalones hay que subir para llegar a este templo que es también uno de los más increíbles que hay en la Huasteca con una increíble arquitectura, una increíble acústica y mucha, mucha historia que alberga este edificio. Y pues ya prácticamente pasamos por la zona centro, pasamos por la plaza y ya pues obviamente nos dirigimos hacia lo que es Jolol, porque muchos han estado parados ahí. Y hemos estado parados, porque yo también he estado parado, mi hermana también ha estado parada, porque es un punto que todos en algún momento de la vida de los que hemos vivido en Puerto Zana de la Huasteca tenemos que pararnos en Jolol. ¿Por qué lo hacías tú, Marlene? Porque iba a estudiar a la preparatoria y posteriormente a la universidad. Vale, entonces Marlene pues también ella quedaba ahí parada, esperando el autobús. A mí, yo recuerdo que me tocó tener que subirme a unas combis que eran de la marca conocida de autobuses verdes que siempre andan aquí circulando y eran unas tipo combis y eran vagonetas y era más barato y llegabas mucho más rápido. Pero las que daban, miren, aquí está la gasolinera, acá está un hotel del lado izquierdo, ahí donde vas subiendo la camioneta van hacia la iglesia del lado izquierdo. Y pues ha sido algo de desarrollo lo que ya ha tenido Tancanwitz, ha empezado a crecer, ha empezado a llenarse de más color, de más construcciones, que bueno, si hay que decirlo, hay mucha banqueta invadida para que pase el peatón, pero pues está creciendo Tancanwitz, está teniendo desarrollo, tiene secundarias, tiene preparatoria, tiene universidad. Ah, te vamos a pasar dos, de hecho, la Intercultural. Ajá, la Universidad Intercultural. Y una nueva que acaban de poner hace como dos años. Ah, sí, yo no la conozco. Mira, te estás más informada que yo. Esta ya es la recta aquí donde está la secundaria. Digo, si les gustan estos videos así, digo, de repente los podemos ir armando porque recorremos muchos municipios por la cuestión del trabajo que hacemos y pues bueno, llevarles un poco de imágenes y que recuerden cómo son las calles ahora, qué es lo que hay, qué es lo que ya no hay. Ahí pongan en los comentarios, nos da mucho gusto siempre leerlos, mucho gusto saber que están ahí presentes y sobre todo sentir el apoyo que todos y cada uno de ustedes nos brindan, que ya llevamos algo de tiempo y documentando. Y pues ahí siguen, al pie del cañón y nosotros con todo gusto de compartirles pues lo que aún prevalece aquí en la Huasteca y específicamente el día de hoy en el municipio de Tancanwitz. Y bueno, a la salida de Tancanwitz, pues ya nos despide un arco grande que hasta la parte de arriba tiene un San Miguel Arcángel. Lo más que decir es a pegar la luz, amigos, porque les digo, está cayendo a la tarde. Ahora aquí hay dos lados por donde nos podamos ir, por Jolol o por el crucero de Aquismón. Creo que todos conocen la que cuando nos vamos derecho por el crucero de Aquismón. Hoy le vamos a dar por el lado derecho para que conozcan otra ruta y que al final de cuentas también los va a desembocar a la carretera... México-Laredo. A la carretera nacional México-Laredo. Y también es un tramo muy bonito, muy bonito, lleno de mucha vegetación. Tiene algunas curvas, sí, muy pronunciadas, pero con precaución. Esta asfaltada la carretera y al fondo, creo que no se va a alcanzar a apreciar ahorita porque pues hay mucha luz, pero se alcanzaría a apreciar lo que es toda la Sierra Madre Oriental, la última fracción, donde están ya los municipios de Aquismón, donde está el municipio de Landa, toda la parte alta de Gilitla. Se alcanza a apreciar desde acá, amigos. Entonces, esta es una opción de ruta para cuando vengan a Tancanwit, si vayan saliendo, en vez de irse a Jolol y si van hacia Valles, pues tomen esta desviación. Tiene como un apellido cimarrón, pero se me olvidó el nombre. Es el verdadero nombre de Aquismón, no es crucero de Aquismón. Es Gonzalo Cimarrón. No, me van a regañar ahí en los comentarios, pero tiene otro nombre. Pero les digo, esta es otra ruta por la cual podemos disfrutar en la vegetación que caracteriza a la región, que caracteriza a la Huasteca. Y vamos, pues ya, directos a... Hoy vamos hacia Ciudad Valles. Y pues les dije, vamos a aprovechar, vamos a grabarles un poco, y que recuerden cómo está en Tancanwit, cómo va a estar para cuando llegue. Y la gente les digo, aprovecha para hacer ejercicio. Yo no aprovecharía para hacer ejercicio, lo hago así, ¿por qué? Porque este es... Ahí en el video se ve como si fuera hasta una recta, pero esta es una bajada muy pronunciada y peligrosa también cuando está húmeda la carretera, porque pues se resbalan los vehículos, está muy inclinada. Pero bueno, alguna gente aprovecha para realizar sus ejercicios. Digo, de seguro se van a estar arrepintiendo, de seguro se echaron unos tamales o un sacahuil o unos tacos. Nosotros pues comimos feed el día de hoy. Nos echamos unos tamales de zarabando. Eso es feed. Eso no lleva caras, no lleva grasa. Bien amigos, ¿qué tal? ¿Qué les parece esta parte de carretera? Distinta, otra ruta, otra opción. Para cuando vengan a conocer la Huasteca, para cuando vengan a Tancanwit y quieran llegar un poquito más rápido. Pues bueno, nos brincamos toda la parte de Jolol y nos vamos directo hasta Crucero de Aquismón. Y eres muy callada, Marlena. Sin lugar a dudas me falta Sonia, Sonia y diría echando más rollo, platicando más, tú eres muy callada. Le ticé algo a la gente. Sí. No, Marlena le comió el mitzú, le comió la lengua a Marlena. ¿Cómo? ¿Mitsu, no? ¿Ratón? No, tú es gato como es. Ah, sí, mitzú. ¿Mitsu? ¿En Ténik y en Nahuatl? No, mitzú es en Nahuatl. Ah, ok. No, es en Ténik. No, es en Nahuatl. ¿Y entonces en Nahuatl? ¿En Ténik, perdón? No sé. No sabes. No hay nada que investigar, hay que hablar con Esteban para que nos enseñe un poco más de Ténik. Aprovechando que estamos pasando por Tancanwit, hubiéramos aprovechado y hubiéramos ido a ver a Esteban. Hay un video pendiente que Esteban nos invitó de ir a su casa porque su mamá cocina súper delicioso y el área donde vive Esteban es un área muy especial ya que está, pues yo no quiero decir internado entre la... No es selva, a final de cuentas. Entre los cerros ahí de Tancanwit, en los cerros altos que hay, rumbo a Tamaletón, tercera sección. Pero, y primera sección. Pero lo que hace especial ahí donde vive Esteban es que tiene mucha naturaleza, está en contacto directo con ella. Entonces, siempre nos platica que cuando ellos están comiendo es muy probable que lleguen a ver venados, que lleguen a ver jabalí, que lleguen a ver los animales porque se acercan, porque como los respetan y no les hacen pues ningún daño, no los molestan, no los perturban, los dejan que anden ahí a gusto, que anden pastando, que anden comiendo frutas, que anden comiendo hojitas, pues los animales se acercan. Y entonces si hay un video pendiente de ir ahí con Esteban, Esteban es, muchos lo van a ubicar, es la persona, ese chico que toca la flauta y el tambor. En el ritual de los voladores de Tamaletón, es el chico que se sube arriba del palo y baila en la punta que brinca, él es Esteban. Muchos lo conocen, muchos lo ubican y que no, pues bueno, entonces tienen una opción más y un motivo por el cual visitar Tancanwit y visitar el centro ceremonial de Tamaletón. Que de hecho es muy fácil llegar, un poquito después de la salida, se llama la entrada a Tancanwit, tres kilómetros hacia adentro y un letrero que nos indica que podemos entrar al centro ceremonial de Tamaletón. Sí, ahí donde está la secundaria, literalmente donde está la secundaria, Lorenzo Oasterio, Lorenzo Echeverría, creo. Es que yo no estudié ahí, amigos, yo estudié en la Universidad de Sánchez en Áxida, y éramos contrincantes. Pero ahí literalmente a un costado de la secundaria está la carretera que te conduce y está a tres kilómetros, como dijo Marlene, literalmente de ahí, y hay vehículos que transitan por esa zona, entonces es fácil llegar al centro ceremonial. Y miren, aquí ya llegamos a lo que es el crucero de Aquismón. Hacia allá donde va el taxi, del lado izquierdo al lado del Oxxo, está la entrada de Aquismón, y pues nosotros nos dirigimos hasta Ciudad Valles. Y así es como llegas, desde la entrada de Tancanwit, hasta salir a la carretera México-Laredo, pero ahora saliendo por otra ruta, no directamente como todos lo hacemos siempre por Colox, sino tomando un camino anexo que te llega directamente a el crucero de Aquismón. Saludos, amigos, estén bien, nos vemos próximamente.